Cinemanía presenta a Luisito Martí en Nueva York 3, bajo la nueva ley. Yo le voy a dar una semana, pero que no me venga con ese permiso de trabajo, no puede seguir trabajando aquí. Valbuena luchará contra la ley anti-inmigración y para quedarse en el país se tendrá que casar. Déjenmelo a mí, que yo sé lo que hago hacer. Nueva York 3, bajo la nueva ley, en Cinemanía, sábado 20 de septiembre a las 7 de la noche, por Televisión Dominicana, más cerca de ti. Gracias.